Brisa Brisa de mi corazón Brisa regálame tu risa aún te necesita este mísero dolor Tú eres mi brisa yo soy la ola que te adora sólo mi brisa sabe cómo calmar a su mar Brisa por entre las rendijas como una lagartija se va esfumando mi aflicción por favor un poco más quédate no te marches ya Brisa Brisa no tengas tanta prisa y cose a mi camisa mi sosiego con tu paz Tú eres mi brisa yo soy la ola que te adora sólo mi brisa sabe cómo calmar a su mar Tú eres mi brisa tú eres mi brisa yo soy la ola que te adora sólo mi brisa sabe cómo calmar a su mar lo que estás tú eres mi brisa yo soy la ola y te adora Por favor, un poco más Quédate, no me dejes ya Tú eres mi brisa Yo soy la ola que te adora Solo mi brisa Sabe cómo calmar a su mar Tú eres mi brisa Yo soy la ola que te adora Solo mi brisa Sabe cómo calmar a su mar Solo mi brisa Sabe cómo calmar a su mar Solo mi brisa Sabe cómo calmar a su mar Soy su mar Soy su mar Sabe cómo calmar a 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 su mar